Bien amigos, hemos llegado a lo que es el gimnasio donde entrenamos, donde nos vio crecer. Este gimnasio nos vio crecer, nos vio ser delgados y luego ser unas personas bastante atractivas al público. Nos vio subir tanto de peso. Este es mi gimnasio mis queridos amigos, me encanta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo pase de estar latito a estar como estoy ahora, en menos de 15 días con Issa. Y pues en un video que yo ya les había hecho, pero por programas de copyright, me quedé en un video que está inmundo. Así que, el día de hoy les traigo como que un complemento a ese video, de cómo fue que yo recibí de peso como que si más de 20 minutos, si menos de 15 días, está así. Ah, está así. Así que vean este video que está muy bueno. Dicen que no tienes carácter. Te lo han dicho antes. Ajá. ¿Y eso es verdad? No. Quienes lo dicen se creen superiores. Y algo más. No repitas lo que te pidan que digas. Realmente amigos, ustedes dirán, ¿es posible subir tanto de peso en 15 días? La verdad es que sí. Y aquí pueden ver pues los resultados míos. Cómo fue que subí tan rápido de peso. Y pues sin usar químicos, solo hacen de forma natural. Hay tres cosas que yo creo que son super, super importantes a la hora de subir de peso. Número uno es descanso. Esto es lo más y más importante. Descanso. Comer. Es la cosa. Bueno, esta de aquí es la más importante. Junto con el descanso. Y número tres, el ejercicio. Las tres cosas se complementan. Y eso hace que uno suave el peso super rápido. Por eso yo lo hice. Lo hice en vacaciones. Cuando tenía vacaciones de trabajo. En 15 días, vaya, subí una caquia de un minuto infernal de peso. Pues aquí todas las personas se quedaban soltratidas. Y pues ese es el cifero, mis amigos. Entrenar, descanso y comer. La comida yo la distribuía en seis comidas. Me despertaba muy temprano, cinco de la mañana. Y terminaba con la comida, once de la noche. Lo cual así se distribuía cada comida dos horas más o menos. Dos horas y media. Lo cual así a kilo, más seis meses al día. El entrenamiento yo lo distribuía entre hora y hora y media a lo mucho. Y el descanso así descansado. En otras ocasiones yo como mucho. Y eso y eso que suba de peso suple, suple, suple rápido, mis amigos. Ahora, el entrenamiento para personas que son como yo, que son de caras. Hay personas que recomiendan que se entrene bastantes repeticiones. Yo realmente nunca funciono eso. Yo pasé por prueba y error, prueba y error. Y nunca me funcionó eso de hacer muchas repeticiones. A mí lo que me funcionó es hacer muy pocas repeticiones. Pero con alto peso, alto, alto peso. Ahora ustedes miran. Y la etapa de mantención, la etapa de mantenerse así siempre como lo haces. Y a mí me lo les comento que esa etapa es la súper, la más difícil, la más, más complicada que a mí me tocó bien. Porque el trabajo no tiene nada preciso para comer. Así que tienes que ingeniártelas, comer carbohidratos antes de gritar un chocolate. O cosas así para que el cuerpo se mantenga trabajando y así no bajen de peso. Eso es la forma más, más, más efectiva. Almendras, frutos secos. Amigos, si son personas acercadas, utilizan frutos secos para crecer. Y pues, mis amigos, ¿qué comen? ¿Qué es lo que necesitan comer para subir pollo? Uno, coma pollo, coma carne, avena, huevos. Tal vez yo no recomiendo los suplementos a ti. Y dices, pues cuando estás creciendo, tal vez que es mucho gastar mucho dinero. Y eso de ahí, pues, coman comida real, ¿sí? Fucking food, ¿sí? Comida real. Eso los hará crecer, ¿sí? Uno gasto en instrumentos y suplementos, van a estar cien dólares. Y por eso, ponen comida y coman seis veces al día, siete veces al día, o ocho veces al día, y pues eso los hará crecer. Comida real. No suplementos al principio. Comida real, ¿sí? Entren enduro, trabajen duro, coman bien, y pues eso los hará crecer. Eso es lo único que a la persona que está debada le hace crecer. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó, pueden suscribirse en la parte de acá abajo, darle me gusta a este video. Compártanlo con todos sus amigos y amigos de muchas personas que están viendo estos videos y no se están suscribiendo. Suscríbanse. Y recuerda, sé único, sé diferente y más dominio. Con los terroristas.